Gracias por ver el video. 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 La cuestión del agua yo lo voy a hacer para beneficio de la gente, para beneficio de las personas, no para beneficio mío. Y también lo voy a hacer público. Yo la primera vez que fui candidato fue por el distrito de la Altavista de la Miravalle, hace 25 años ya, hace muchísimos años, cuando el PRD era de izquierda. Ah, pues resulta que yo perdí porque le pagaron a representantes del partido para que no pusiera representantes de Casillas. Por eso perdí. Y me da mucho gusto, usted sabe que yo por algo de Bienava Ceratecas. A la edad de 12 años llegamos a la Colón de Altavista, llegaba a la Miravalle. Ah, pues resulta que ahora ya tenemos 62 años. 52 años en Aguascalientes, ya tengo yo de edad, 64 años de edad y tengo 35 años que dejar los vizos. Ah, pues resulta que en el año 2021 volví a ser candidato al oriente de la ciudad por el distrito número 2. Fíjense bien. Volví a ser candidato al oriente de la ciudad por el distrito número 2. Créanme, volví a ser candidato por el oriente de la ciudad. Ustedes saben que yo soy el presidente de los Estados Unidos, el creador de las carmeses baile en el oriente de la ciudad. Principalmente fui candidato a deputado federal por el distrito número 2 por el oriente de la ciudad. Ah, pues resulta que también al representante de ese partido le pagaron para que no pusiera representante de Casillas. ¿Qué les parece? No se vale. Por eso perdí. Pues ahora, primeramente Dios, espero ser candidato a la presidencia municipal en Aguascalientes y voy a ganar por la gestión del agua. La gestión del agua, si alguien sabe hacer las cosas positivas para beneficio de Aguascalientes, para beneficio de la gente soy yo. Yo no lo voy a hacer ni lo haría para beneficio mío, para tener millones de pesos. El hecho de que yo no tenga dinero ahorita es porque me robaron hace 7 años, me robaron millones de pesos. ¿Y por qué me robaron? Para que no tuviera dinero, para no hacer las cosas de otra manera, en contra de lo que tenemos en Aguascalientes. La verdad, me da mucho gusto ser como he sido siempre. Yo sé que uno es el proyecto de la voz y me da mucho gusto hacerlo público, lo que hago, lo que he sido siempre. Y primeramente Dios, voy a ser candidato a la presidencia municipal en Aguascalientes y voy a ganar gracias al agua. Gracias al agua que se tiene en Aguascalientes por lo que están haciendo. Y en la cuestión de la presidencia de la república vamos a tener a Marcelo Ebrard. Yo soy Teo Muñoz del Periódico, la voz. Y me da mucho gusto hacerlo público, lo que hago, lo que he sido siempre. Teo Muñoz del Periódico, la voz. Saludos a todos a la gente, fuérdense bien. Es lo mismo como decirle que no me diga saludos. Teo Muñoz del Periódico, la voz. Teo Muñoz del Periódico, la voz.